Hola chicos, soy Heriel, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight Vamos a hacer ciertas cosas que me he ido dejando, que me he olvidado, que no me he dado cuenta Para intentar sacar el 100% de este juego Lo primero, ¿os acordáis del guardián del estiércol? Pues resulta que había un hueco aquí que no me acordaba ¿Vale? Si usas el dive, encuentras un acceso donde está él Mira, un ídolo del rey además ¿Dónde está él? Creo que... Sí, durmiendo Entonces, creo que puedes acceder a su versión del sueño Sí Sí, ¿verdad? Accedes al boss de... a su versión de sueño, tío, que claro, más jodida, todo el tema Ven, míralos atrás ¡Defensor blanco! Pero bueno, que... este tío... ¡Dios! Este ataque es nuevo Vale, creo que puedo tanquearle sin problema ¡Joder! Me está reventando, en verdad ¡O esto es de un DLC! ¡Vale! 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 Yo creo que esto es de un DLC, ¿eh? Pues yo no recuerdo esta pelea Voy a tanquearle, ¿eh? La pelea es un poco... Un poco X-D por mi parte, ¿no? Pero bueno Joder Tío, hay que pensar que hay un puto logro que es hacerse el juego sin que te toquen ¿Estamos locos o qué? ¡Vale! ¡Joder! ¡Joder! ¿Pero cuánto aguantas, tío? ¡Joder! ¡Joder! Vale, ya está. Logro desbloqueado, memoria. Cinco caballeros ahí detrás. Uno era, creo que el caballero fallido. Amigos míos, protegeré nuestro reino querido. Nuestro querido reino, tened fe en mí. Amigos míos, estaremos juntos una vez más. Qué fuerte. ¿Eh? ¿Puedo volver a entrar? A ver. ¿En serio? ¿Puedo volver a entrar? ¿Es el mismo combate? ¿O será? ¿O será blanco? ¿What? ¿O es que será como... Hostia, no tiene pinta de que es como sote, ¿no? Me cago en... Esto es como sote, tío. Ahora hace el doble de daño, pero... Me cago. ¡Dios! ¡No! ¿En serio me ha dado ahí? ¡Qué falso! Me ha re... ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Qué cojones! ¿Cuántas veces hay que... ¿Cuántas veces hay que matarle? A ver, voy a mirar. ¿Dónde está? Defensor blanco. Trivia. The Pale King, el 0. A ver, un momento. Un momento, que lo busco aquí. White Defender. Champion, no sé qué, tal, tal. Puede ser vencido un total de cinco veces. ¿Qué va, tío? Hasta luego, ¿eh? Ya lo haremos. Es que, con este kit de habilidad... O sea, me refiero, con este... Con estos... Con estos charms. Y sin mejorar del todo... La aguja, pues... Tela marinera. Macho, no pensaba que había que matarle cinco veces como azote. El problema no es ese. El problema es que te quites dos corazones de un golpe, macho. Me parece una puta salvajada. Necesito más daño. Mayor recuperación. Y, sobre todo... Pero toma daño. Ya está. Por cierto, voy a ir por aquí a un boss que me he dejado. También. Que es el gusano. Cabón. ¿Era por aquí? Espera. Ya se ha quedado sin brújula, tío. No valgo un duro. No valgo nada si me quitas la brújula. De hecho, ya me he perdido. ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Me he dado una vuelta estúpida! ¿Pero por dónde cojones...? ¿Dónde coño estoy? Ah, vale, vale. Aquí estoy. A ver. Banquito. Ok. ¿Era abajo del todo? Ok, ok, ok. Era por aquí, gente. Había un... Una puerta secreta por aquí, por algún lado. ¡Cállate! ¿Aquí? ¿Puede ser? Ah, amigo, aquí. Aquí estaba. Me lo pasé la última vez. Me lo dejé. Vamos a por él. No me he complicado. Tremarcita. Vale, le tuve que haber reventado ya. Ya está. Vaya palisita. Claro, con el este oscuro. No veas. ¿Qué me deja? Tremanito. Amuleto vivo originado en las entrañas de una tremarmita. Transforma el hechizo espíritu vengativo en una horda de volátiles bebés trematodos. ¿Cuál es el espíritu vengativo este? Ahí va. Voy a seguir pegando. No, se da decoración, ¿no? Vale, pues aquí esto está completo. Ahora vamos a ir... Que tengo aquí una lista de páginas abiertas. ¿Vale? De los jefes. Ya que estamos por aquí, quiero hacer otro boss. Que no he hecho. Y me parece que me lo dejé en nido profundo. O vamos, o al menos no recuerdo haberle matado, tío. ¿O sí? En verdad me suena que sí. A ver, porque si he llegado abajo del todo. ¿No? No, tampoco lo hice. No hice este boss tampoco. Hay uno aquí, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer es la torre del amor. Ya que estamos cerca. Podemos hacer la torre del amor. Mira, hay un árbol aquí que no he hecho. La ciudad de las lágrimas. Vamos a ir a la torre del amor. Matamos al coleccionista. Bueno, a ver, ¿cómo salgo yo de aquí ahora? Y hay una cantidad de... Me cago en la ley. Una cantidad de contenido en este juego. Vale, maravilloso. Vámonos. ¿No por aquí? Sí, no. Perfecto, los buenos conocimientos. ¿Por dónde era? Estación del rey, de canales reales. Vale, por la derecha del todo, ¿no? Hay que ir a los límites del reino, si no me equivoco. Fuck. Oh, espérate, 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 espérate. Momento. Ya que estamos aquí, podemos ir al tirano. Vamos al tirano de las almas, tú. Ya que estamos aquí en Ciudad de las Lágrimas. Aprovechamos el viaje. Espera, ¿voy a vender toda la mierda que tengo? Digo, lo del rey. Vale, sorprendo. ¿Cómo se llegaba el tirano? No, era por la is... No, por aquí, por aquí. Fuck, no puedo entrar, en serio. Dios, qué música tan hermosa, macho. Cállate. Vale, banquito. Estamos en ese banquito de allí, ¿no? Podemos ir al santuario de almas, desde aquí, creo que no. Bueno, hay un árbol, espérate, voy a hacer el árbol primero. Tío, es que de verdad. No consigo hacer nada que quiero hacer, porque siempre hay algo más que hacer, macho. ¿Dónde está el árbol este? Aquí. Estupendibiri. Espera, por abajo, empezamos por abajo. Un poquito de orden en el caos, ¿vale? Por aquí ni nada, ¿vale? Ups. Dos mil trescientas noventa y uno, tío. ¿Cuántas me pedía la... La vidente? ¿Me pedía dos mil doscientas? Pues si es así. Ya está, ¿no? ¿Qué haces? Dos mil cuatrocientas, tú. Vale, conseguido. Joder, macho. El tirano de almas creo que fue uno de los bosses que más me costó. A ver cómo me resulta ahora. Espera, tío. Voy a ponerme la brújula, de verdad. Es que no me gusta nadie sin brújula. Para la coraza me pongo esto. Y yo qué sé, tío. Consígueme recibir daño, esto mismo. Vale. Es que me oriento fatal, os lo juro. Me oriento muy mal. Era por aquí. De hecho, ¿podíamos atajar por algún lado? ¿No podíamos atajar por aquí? Que hay aquí, por cierto. Que hay una entrada. Llave elegante. ¿Qué hay aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Cabronazo! Este señor, ¿quién es? ¿Este tío quién es? ¡Qué susto me ha metido, tío! ¡Os lo juro! Por aquí hay nada, ¿no? Inspeccionar. Una figura conectada a un dispositivo. ¿Examinarla de cerca? Un momento. Examinó la de cerca. ¡Hostia! ¡Una habilidad! ¡Hostia, el alma sombría, tú! ¡Uh! Pulsa B para sentar un pinco más poderoso. ¡Hostia, pues de puta madre! No me acordaba para nada de esto, ¿eh? No me acordaba para nada de esta puerta. Podría haber subido por aquí, ¿eh? Ah, pero estaba cerrado, claro. No me acordaba para nada de esto, tío. Pues worth it. Acojonante, ¿eh? Tío, no se podía acceder por aquí, ¿no? ¿No había un atajo una vez matados al tirano de alma? ¡Qué asqueroso! Si, no por aquí, pero... No, pues no llego. ¡Cállate! ¿No era un banquito o algo por aquí? Bueno, el de abajo. Tirano de almas. Recuerdo que este tío me costó infinito, ¿eh? A ver cómo me resulta ahora. Tirano de las almas. ¡Uf! ¡Wow! ¡Espera un momento, Heria! ¡Concéntrate, anda! ¡Wow! ¡Siempre me pilla! Siempre me pilla el... ¡San mierda, tío! Vale. Aprovecho y descanso. Vale, perfecto. Ahí le he hecho dañito, ¿eh? ¡Eh! ¡Joder, tío! ¡Es que me pilla un poco! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡No, tío! ¡Señor! ¡Dale paciencia! ¡Qué malo lo estoy haciendo! ¡Joder! 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 ¡Por estarle chaseando! ¡Joder! ¡Que apenas me da tiempo a atacarle! ¡Joder! Vale, se le ha dolido. ¡Venga ya, tío! ¿Cómo puedo fallar eso? Vale, estupendo. La segunda fase. Espérate. Esta creo que era más jodida. Mucho más jodida. ¡Venga ya! ¿Cómo me puede haber dado ahí? ¡Venga ya! ¡Venga ya! Vale, la mierda. ¡Joder! ¡Me ha costado, tío! He luchado muy mal. He luchado bastante mal. Pero bueno. Está muerto. Podría verlo en mis sueños. La salvación del reino. La cura, la plaga. La respuesta estaba en el alma que mueve nuestros cuerpos. ¡Pero el rey! ¿Por qué se opuso a todo lo que hice? Su envidia, su locura. Me despojó de la inmortalidad al enfrentarse a mí. Ahora el rey y su reino están muertos. Pero yo viviré por siempre. Dos mil setecientas almas. Bueno, almas. Polvos oníricos, como queráis llamarlos. Vale, ¿ahora qué? Ah, sí. A la torre del amor. ¿Vamos por aquí? No. Si salgo al menú, ¿dónde apareceré, tío? ¡Quita! ¡Eh, esto es por romperlo! No. Vale, a la torre del amor. Nos queda un caminito. ¡No! ¡Ups! Ahí se buguea, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Este es el puente que conecta. Vale. No coño, pero para. ¡Babilado! Creo que hay que ir hasta los límites del re... Sí. Abajo del todo. A la derecha, ¿lo veis? ¡Au! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Bueno, espérate. ¿Alguna de estas conectará con eso? No, ¿verdad? Casa de los placeres... Nada. Estación del rey... Vale, voy a descansar por aquí. Estaba roto el banquito, creo. No, es arriba, es verdad. Está roto aquí, pero arriba está bien. Vale, maravilloso. Tirano de almas. Voy a cerrar la pestaña. Fuera. Muerto. El defensor blanco la cierro también, aunque hay que matarle cinco veces. ¿Esto qué es? Torre del amor. Vale, lo cierro también porque voy para allá. Dung Defender. Vale, y me queda el de... El de nido profundo. Que lo haremos también. ¿Por aquí? Sí, señor. Ah, por aquí no puedo. Eso va a ser como el atajo para salir, ¿no? Vale. Por aquí arriba. No, por aquí no. Vale. Hay que subir primero. Los límites del reino seguro que me estoy dejando cosas también, ¿eh? También hay que explorar los fondos. Hay que hacer el coliseo, por cierto. Pero tengo abandonadillo. Cabrón. Joder, qué asqueroso eres. Hijo. Buenísima. Buenísima. ¿Por aquí? No, va. Vale, puedo bajarlo. Vale, maravilloso. ¿Qué no habrá aquí? Podría haber abierto esto a la vez que vine. No sé por qué no lo hice. Una puerta colchada y cerrada. ¿Usar la llave del amor? Yes. La llave del amor se conseguía... Por los jardines de la reina, me parece. ¿En qué parte? No recuerdo bien. El recolector. Bueno, el coleccionista, más bien. Coño. ¡Coleccionista! Madre mía, ¿estás loco? Hombre, a ver. Un reto no está siendo, amigo. Mierda, me ha dado. Hombre, también es que lo estoy matando. Súper, súper avanzado ya. Esto es para matarle mucho antes. A la mierda. ¡A la mierda! Facilísimo. Coleccionista, esta sombra tenebrosa está encerrada en la torre del amor. Conserva a las criaturas de halones en jarras de cristal, aunque está particularmente interesada en las larvas. Una sombra que se desliza por las cavernas realizando extraños sonidos. Nunca la he visto con claridad, así que no sé qué tipo de criatura es. ¿Larbit? Alguna se transformará, ¿verdad? No. No, ninguna. Tres larvas. ¡Guau! ¿Y esto qué es? Mapa del coleccionista. Para ver un mapa de la zona actual se va a hacer las ubicaciones de las larvas cautivas. ¡Ah, mira qué bien! No recordaba esto, tú. ¡Oh, mira! Hay una larva ahí. Vamos a por ella. Maravilloso. Tres larvitas. Pues hay que ir a la soñadora o a la vidente y hay que ir al tío de las larvas. No me deben quedar muchas. Por cierto, llevo unas 14 horas de juego, que no os lo he dicho. Que no está nada mal, 14 horas de juego, para todo lo que he avanzado. Va a ser, claro, algunas cosas he ido tiro hecho porque ya me acordaba, ¿sabes? Pero vamos, que me quedan un montón de cosas todavía por hacer. Y ahora vamos a ver Nido Profundo. Hacernos el post que nos falta abajo. ¿Os acordáis de una parte de Nido Profundo en la que aparecía un personaje que era yo? O sea, era como mi clon, como mi sombra o algo así. Pues ese tío, ese boss. No sé por qué no lo hice nunca. Creo que estaba detrás de una pared secreta o algo, ¿eh? Y me la habré dejado, tío. A ver, ¿dónde está esa larvita? Mierda. ¿Estará aquí? Ah, mira, aquí está. Madre mía, le agarras espadachiles aquí, tú. A la mierda. ¿Vale por aquí? Vale. Vale, vamos a venir por aquí. Vamos a la estación del rey. Y nos vamos a Nido Profundo. Let's go. Por cierto, ¿cuántos minerales pálidos tengo? Uno, tío. Me faltan dos, ¿eh? Para mejorar de nuevo el arma. Buenas, gerir. Espera, antes voy a ir a la tierra de reposo. Tierras de reposo. Aquí también hay un jefe. Bueno, hay como una especie de secreto. Lo podría intentar. Lo podría intentar. De hecho, creo que lo voy a intentar, ¿eh? Pero bueno, ¿qué me pasa? Es hora de que ambos despertéis. La esencia que ha recogido. La esperanza que queda en este viejo reino. Potencial puro. Deja que frío tras de ti y el aguijón onírico. ¡Levántalo, portador! ¡Despierta! Has obtenido el aguijón onírico despierto. ¿Qué es esto? Mantén ahí para cargar y cortar con el aguijón. El aguijón onírico se ha mejorado. Puede adentrarse incluso en las mentes más protegidas. Ojo, ¿eh? Ningún sueño podrá esconderse de ti ahora. Podrás asomarte a los lugares más oscuros. Solo tienes que encontrar la rendija correcta. ¿Qué harás con semejante poder, portador? ¿Qué recuerdos cazarás? Haz lo que quieras. Yo he cumplido mi promesa. Que los crímenes de mi tribu los arrastren el tiempo. Como los del resto de este reino. A ver. Se conformó con bañarse. Entonces apareció una luz. Juan Caprichoso. Y así este reino nació a esa traición. Lo he hecho ya está. Yo también. El portador por fin me ha aparecido. Yo he conservado los recuerdos de mi tribu demasiado tiempo. Y es hora de que también nosotros caigamos en el olvido. No nos recuerdes, portador. No nos sonrres. No lo merecemos. ¡Ahí va! ¡Que se pira! Yo pasando el texto. Pensando que lo iba a repetir después. Te recuerdo. ¡Ahí va! Hostia, pues no he leído bien el texto, tío. Lo he pasado muy rápido. Vosotros pausad el juego si queréis leerlo. Vale, pues creo que con alijón cargado podemos ir ahora al castillo blanco. ¿Vale? ¿Os acordáis aquí del caballero que está aquí? Aquí en tierras de palacio. Que hay un caballero al que no puedes acceder de ninguna manera. Creo que ahora podemos acceder. Vale, hay un secreto. Que es liberar a todos estos. Con este... No sé si es habiéndole atacado antes. Uf, chaval. Uf, chaval. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha dado! Vale. ¡Me lo estoy marcando, loco! Espérate. ¡Hace! ¡Uf! Bueno. Me mata. Ah, he fallado. ¡Ah! Creo que hay que liberarlos todos, tío. Y luego le hablas y el tío como que... Dice, hostia, mi labor aquí ha acabado. Ya no tengo a nadie quien proteger. Algo así, porque es como el guardián de las almas, ¿sabes? Y como las vas absorbiendo, al final no le queda nada que defender. Algo así era. Me quedan poquitas. Están bajo mi vigilancia, sí. Trátalos con respeto y puedes quedarte. Sí, pues ya... ¡Ja! ¿Hay un secreto por aquí? ¿Me acordás? No. Pues no quedan muchas, amigo. ¡Uf! ¡Ah! Vale. ¡Cojones! No le vi ahí. Vale. Voy a morir. Me ha matado otra vez. ¡Ay, la pobre que me parió! Es que a veces el tío sale de... De la cámara, ¿no le ves? Es complicado, porque hay que timear bien al ataque. Solo tienes una oportunidad de dashearle el ataque con el dash oscuro, ¿sabes? Que te hace invulnerable. Puedes hacerlo también con un charm, que es el que te hace atravesarles con daño. Al utilizar el dash, atacas y le bloqueas el ataque. Le haces, ¡clink! Un parry, vamos. Pero como soy un puto vago, no me lo he puesto. Y lo estoy haciendo a los armodes. Está hecho ya. Quedan muy poquitos. ¡Hostia! Que estoy haciéndolo sin coger el alma. ¿Y mi alma? Vale. Joder, vaya hostia me ha dado. Me quedan dos. ¡Ay, casi! Es complicado timearte. Que hay muy poquitos ya, ¿eh? Hombre, a ver, el verdadero reto sería cogerlos todos de seguido, a la vez, ¿sabes? Pero bueno, al menos nos lo han facilitado un poquito. ¿Por qué no, vean? A ver, ¿cuántos quedan? ¿Quedan quedan dos o tres? Uno, dos... Vale, creo que ya, ¿no? ¡Colega, respétame! ¿Ha tocado el agua? ¿Se ha matado? ¡Ahí va! ¡Collo! ¡Una polla! Vale, espérate, salgo, entro. ¡Claro de la esperanza! El claro se ha calmado. Está tan tranquilo, pero aún así siento el fracaso. En este lugar una vez tuve una misión. Pero qué misión, es tan difícil recordar. Seguramente era importante. ¿Cómo puedo haber olvidado algo así? ¿Proteger? ¿Esa era mi misión? Si es así, ¿a quién estaba protegiendo? Aquí solo estamos tú y yo. Qué triste, ¿no? Pues ven conmigo, amigo. Qué triste, tío. Pues ya está. Una cosa más. Me han ido profundo y lo vamos dejando. Chavales. Es largo este episodio, ¿eh? Os quejaréis. ¿Dónde era? Pueblo distante. Uf, hay que recorrer un buen trecho, ¿eh? Para llegar al boss. Va, no pasa nada. Además, hay una larvita. Ostia, hay una larvita más arriba. ¿De hecho? ¿Esa arma dónde cojones está? Debe haber una pared secreta o algo, ¿verdad? Ya iré por ella. Tío, yo que pensé que ya había acabado con nido profundo. Me cago en Dios. A ver, más para la derecha. ¿Vas para la derecha es? Sí, ¿no? Sí. ¡Joder! Fuck. ¡Y vuelta! Vale. Vale, creo que es aquí abajo. A ver. No, más abajo. What? Ah, no. Era un trozo de escenario. Aquí. Vale, sí. Supuestamente aquí hay una larvita. Seguro que es mala, ¿verdad? Ah, pues no. No era mal. What? Miradlo. Cabrón ese. Vamos a ir a por él. Espérate. ¿Hay algo por aquí? Nada, ¿no? Vale. 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 Da puto miedo, ¿eh? Yo la primera vez que lo enfrenté, dije, hostia, qué miedo, tú. Como es una sombra de ti. Tío, ¿por qué hay tantos caminos? Pesadilla. Tío, ¿por qué hay tantos caminos? Vale. ¡Eh, ven aquí! Aquí habrá un... Esto. Un atajo. Posiblemente sea fácil el boss también, porque... O sea, esto tiene que haberlo yo hecho mucho antes. Joder. Súper creepy este sitio, ¿eh? Joder. Qué creepy eres, cabrón. ¡No! Venga, ya, que falso. Dodgear para qué, ¿sabes? A full asaco, ya está. ¡Ah, asqueroso! ¡Ah, asqueroso! Pero bueno, qué pesado eres. Vale, está muerto. Un poco pesado. Pero, matarme no me iba a matar. Sí, podía haber... Podía haberlo hecho mejor. A la mierda. ¿Qué hay por aquí? ¿Un charm? ¡Un mineral válido! ¡De puta madre! Nos falta uno solo. Vale, pues aquí... Me falta esa árbitra de arriba. Aquí lo vamos a ir dejando. A ver, un momento. Salir al menú. Seguardo al progreso. Muchas gracias. ¿Dónde aparecemos? Tierra de reposo. Vale, estupendo. Al lado del tranvía, ¿no? Del tranvía, del ciervo. Vale, maravilloso. Pues, gente, hemos avanzado un montón. Pero un montón. Hemos hecho un montón de cosas hoy. A ver si me ha explorado el camino o sí. Vale. Me queda una larvita. Me quedan muy poquitas. Ah, bueno, espérate un momento. Espérate un momento. Antes de acabar. Boca sucia. Vamos al tío de las larvas. A ver si me da algún mineral pálido, tío. Triunfamos con la Coca-Cola. Joder, hay que matar a este tío. ¡Berra, berra! ¡Poder, pesado, tío! ¡Fuck! Todo explota. Todo explota. Están casi todas ya, ¿eh? Me da coño de darme algo útil. Ahí está. ¿Ya? Vale. ¿Qué es esto? Un ídolo del rey. Pues nos faltan muy, muy, muy poquitas. Mira, aquí hay una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Hostia. ¿Y esas larvas de ahí? Cuatro nada más. ¿Cómo hay esto, tío? La colmena. Yo creí que ya había hecho la colmena entera. ¿Y esa de allí? ¿Qué cojunes? Tendré que mirar cómo cogerlas, ¿eh? Bueno, maravilloso, gente. Espero que os haya gustado el episodio. Dejadme en los comentarios más cosillas que queden por hacer. Que yo con eso complemento. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta otra. Uh, que no he cortado la grabación. ¡Ja, ja! Hasta otra.